La Dirección de Orientación Psicológica de la UTP realizó la 13ª Jornada Nacional de Psicología con la finalidad de promover la actualización y desarrollar nuevas propuestas a los psicólogos de la sede en Panamá y los centros regionales. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Magister Magdalena Durán, quien señaló que el psicólogo juega un papel muy importante en los logros tanto de la institución como del estudiante y que muchísimas veces toman el rol de madres en el desarrollo de los mismos. Es una actividad anual en la que nos proponemos, sobre todo intercambiar las experiencias, hacer los informes, coordinar algunas de las actividades a futuro. Y ese es un intercambio valioso porque a la vez nos permite asumir los retos, establecer nuevos resultados, establecer nuevos objetivos y, en fin, revisar la dinámica del trabajo que realizamos. En este evento participaron psicólogos del Campus Central y de los centros regionales.